Joel. Sí, sí, madrina. Ay, ahora estoy con Joel. Ya no tengo nada que ver con mi padrino. Ya la escuchaste, reinita. Monserrat es ahora la enamorada de Joel. Ella ya no quiere nada conmigo. Vámonos a la casa, ¿sí? Enamoraditos, enamoraditos. Sí, sí, madrina. Mira, qué casualidad. Ahí está Joel. Si sos de enamorados, chápatelo. Chápatelo. Y en mí delante. ¿Besarlo? Sí. Y nada de piquitos ni toterías, ¿sá? Con su recutecu, su lenguaje, su entrelazado, ¿ah? Así. ¿No es tu machucante? Ah, pues, bésalo. Monserrat es una chica tímida que no le gustan esas demostraciones de afecto en público. Yo no dije nada. ¿Es tu enamorado o no? Sí, 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 madrinita. Ya le dije que sí. ¿Eh? Demuéstralo, pues, entonces. Rápido. Úname, padrinito. Monserrat, justo estaba pensando en ti. Joel, creo que me ha llegado el momento de... ¿Satisfecha? ¿Todavía no? Sí, qué tal, chapea. Muy repeticuá. Miren quiénes están aquí. Los tortolitos, tortolitos. Bien guardaditos se lo tenían, ¿no? Señora reina, Monserrat es ahora mi señorita enamorada. ¿Así veo? Ay, sí, sí, hijo. Él es bien bueno conmigo. Y es bien lindo. Hasta me lleva a serenatas, serenatas mexicanas. Ay, qué guachafé, tía. Sí, a Monserrat le gusta perifante, ¿no? Yo le cumplo a mi chamaca todo su capricho. Pasa hora al ecuatero. Bueno, ay, si la señora Francesca me ve con Joel, se va a molestar conmigo. Uy, no puedes perder tu trabajo, Monserrat. Ve, ve, ve a la casa. Un momentito. Ahora sí, dejarme así de esta manera, pe. Ay, Joel, por favor. Estamos frente a mi madrina y a mi padrino. Ay, ay, ay. A ver, a ver, circulándote, ¿no? Porque los enamoraditos quieren hacer sus cositas, ¿no? Ay, lo siento, Joel, pero si no quiero perder mi trabajo, me tengo que ir. Adiós, madrina. Adiós, padrino. Ey, ey, ¿no hay un besito más para el enamorado? Órale, órale. Así que la Monsefona y tú son enamoraditos, enamoraditos. Cinta. Me bañaba, por si acaso. Me echaba el limoncito también. Vamos, Lucho. ¿Todo bien, reglita? ¡Vamos, nomás, caramba!